Yo creo que ahora lo importante es centrarse en el Valencia y conseguir hacerse un sitio ahí. Bueno, yo creo que no, yo creo que tenemos equipo para conseguir estas cosas, para luchar por lo máximo y yo creo que lo hemos demostrado, que somos un equipo que ha marcado época y que muy pocas selecciones han pasado así. Bueno, yo creo que el secreto del éxito es llevarse tanto fuera como dentro del campo bien y yo creo que hemos forjado una familia a lo largo de estos cuatro años y yo creo que eso ha sido una pieza muy clave. Bueno, es un orgullo, al final poder ser el capitán de esta generación, de este equipo, de esta gran piña, pues es increíble para mí, estoy muy orgulloso de haber compartido estos tres, cuatro años con estos chavales, con este cuerpo técnico que nos ha acompañado en este camino y la verdad que ha sido un camino muy bonito y que ha terminado con el mejor final posible. Bueno, Santi para mí lo significa mucho, porque al final pues sí que es verdad que desde que yo llegué aquí a la selección en sub-16, pues él confió en mí en todo momento y lo ha hecho siempre y la verdad que le agradezco mucho esa confianza que ha tenido él en mí y bueno, yo también he confiado en él y al final pues hemos tenido una bonita unión, ¿no? Y bueno, referido a lo de los goles, al final pues yo he venido aquí a sumar, a ser uno más y a luchar por conseguir el oro que al final es lo que hemos conseguido. Bueno, sabemos que es complicado juntarnos todos otra vez, ¿no? Pero ojalá, ojalá podamos juntarnos otra vez esta generación del 2000 con los que nos han ayudado el de 2001 en la sub-21 sabemos que es complicado, pero bueno, luchamos todos por llegar al máximo nivel posible y así va a ser.